Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar. El canal de nuestra gente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias Valledupar. A continuación, les presentamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas. Tanto aquí en Valledupar, como en el resto del departamento del Cesar. Bienvenido. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar. Canal CNC presenta. CNC Noticias. La Secretaría de Salud Municipal confirmó que la pareja del primer hombre fallecido por COVID-19 en Valledupar también dio positivo. Sin embargo, ya salió de observación epidemiológica. En menos de 24 horas hemos tenido dos muertes por COVID-19 en el municipio de Valledupar. Estaban en hospitalización, en UCI, con comorbilidades asociadas, patologías de base que complicaron su cuadro clínico y los llevaron a este lamentable hecho. Los alcaldes de la costa le plantearon al ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, un banco de alimentos del Caribe para garantizar seguridad alimentaria en la cuarentena a través del programa que el ministerio está implementando y se compre directamente a productores y llegar a más familias. En sesión plenaria, el senador Didier Lobo rechazó contundentemente el aumento de las tarifas del servicio de energía en plena cuarentena. Las empresas generadoras de energía y las prestadoras de servicio también tienen que hacer su sacrificio y que posterior con calma pueden hacer algunos aumentos gradual. Un sujeto que pretendía cobrarle la extorsión a un tendero fue capturado en flagrancia en el barrio Francisco Javier de Valledupar. Un venezolano, identificado como Abington López Gallego de 33 años, fue baleado en una residencia ubicada al frente de la cancha 9 de marzo de Valledupar. Bomberos del departamento del Cesar recibieron los kits de bioseguridad, todo esto para su protección, pero además para descongestionar los diferentes lugares en donde hay mucha afluencia de personas, tales como supermercados, bancos, clínicas, hospitales, calles y demás. El Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional de Bomberos y los bomberos de Colombia, trabajamos sin descanso para que los kits básicos de bioseguridad lleguen a nuestras instituciones bomberiles. El representante de la Cámara por el Cesar, el Oichichi Quintero, se pronunció luego de que en las redes sociales se filtraron una foto suya dormido en plena sesión virtual. En un cierre de ojos me capturaron una foto que debe ser alguno de los parlamentarios del Cesar y la tienen rodando en todas las redes. Y a continuación nuestro habitual resumen judicial aquí en CNC. Las llamas que se propagaron rápidamente en el incendio que se registró al interior de una vivienda localizada en el barrio Álamos 2 de Beidupar, destruyó en cuestiones de minutos los electrodomésticos del hogar de una pareja de esposos. La conflagración ocurrió en horas de la tarde al parecer por un cortocircuito que se originó en el domicilio donde evitan los padres de los menores de edad de 12 y 8 años y un adulto. A la emergencia acudió el cuerpo de voluntarios de Beidupar quienes sofocaron las llamaradas. Los gritos de desesperación por parte de los afectados no se hizo esperar, quienes tristemente veían como si habían quedado solo con la ropa que llevaban puesta. Esta familia está solicitando ayuda a las personas de buen corazón ya que perdieron todo lo que con sacrificio habían adquirido. Cualquier información puede comunicarse al 315-381-9682. Un sujeto que presuntamente pretendía cobrar el pago de una extorsión a un tendero en el barrio Francisco Javier de Beidupar fue capturado en flagrancia por las autoridades luego que habitantes de la zona lo detuvieran. El hecho sucedió la tarde de este miércoles y la rápida reacción de uniformados de la policía frustró dicha acción vandálica que se registró en el marco de la cuarentena nacional decretada por la emergencia sanitaria del COVID-19. El supuesto delincuente fue puesto a disposición de las autoridades por el delito de porte ilegal de armas de fuego, pero un juez de control de garantías lo dejó en libertad. Pasada las 8 de la noche de este miércoles, un venezolano fue herido a bala en el sector del 9 de marzo en la ciudad de Beidupar. Se trata de Ayinton López Gallego de 33 años, quien fue lesionado en diferentes partes del cuerpo cuando se encontraba sentado en la terraza y fue atacado por un sujeto desconocido que arribó hasta el sitio y luego de cometer el acto delincuencial se dio a la huida sin dejar rastro de su paradero. La víctima fue trasladada al hospital Rosario Pumarejo de López donde fue sometida a un procedimiento quirúrgico. Las autoridades indagan sobre el móvil de este hecho violento. 7 presos de la cárcel judicial de Beidupar serán beneficiados con la detención domiciliaria mediante el decreto de emergencia carcelaria por el COVID-19. Se trata de adultos mayores con problemas de diabetes, hipertensión, algunos que ya han cumplido con el 40% de la pena y otros que están purgando una pena de 5 años, los cuales califican para la libertad decretada por el Estado, por lo que ya el equipo de jurídica del penal suministró toda la documentación solicitada por los jueces para que sean emitidos los autos. La directora del establecimiento, Anilda Vázquez Oñate, manifestó que en la actualidad existen 978 internos quienes son custodiados con todo el protocolo de bioseguridad para evitar el contagio con el coronavirus. Concluyó que cuentan con una sala virtual dotada con todos los elementos para la realización de las audiencias virtuales y puedan avanzar los procesos a los sindicados en el sistema oral penal acusatorio SPOA. En menos de 24 horas hemos tenido dos muertes por COVID-19 en el municipio de Valledupar. Ambos pacientes del género masculino, uno de 46 años y otro de 70 años, estaban en hospitalización en UCI con comorbilidades asociadas, patologías de base que complicaron su cuadro clínico, y los llevaron a este lamentable hecho. Expresamos desde la alcaldía de Valledupar, en cabeza del alcalde y desde la Secretaría Local de Salud, nuestras más sentidas condolencias a familiares, amigos cercanos y a personas que hoy conocieron a estos pacientes. Se hizo todo el esfuerzo humano, clínico y científico para poder sacarlos adelante. Quiero felicitar a la clínica, a los médicos que dieron todo por salvar estas vidas y bueno, seguimos luchando para ganar la batalla del COVID-19. Te pedimos solamente que cumplas con tres medidas importantes, aislamiento, distanciamiento social y lavado de manos. En sesión plenaria, el senador Didier Lobo rechazó el aumento de las tarifas de las empresas de energía eléctrica en tiempo de cuarentena. ¿Me escucha, presidente? Perfecto, perfecto, senador. Bueno, saludar a nuestra querida ministra y a la doctora Natacha de la Superintendencia de Servicios Públicos. De verdad que escuchándola y escuchando a cada uno de mis compañeros aumenta mi preocupación, presidente, porque yo pensaba que la situación estaba álgida simplemente en el departamento del Cesar y la Guajira y me he dado cuenta que como si se hubiesen puesto de acuerdo cada una de estas, cada una de las proveedoras de energía para aumentar las tarifas. Sabíamos que las tarifas se iban a aumentar porque el confinamiento pues nos lleva a utilizar mayor kilovatios de energía, pero es que el precio lo aumentaron en un porcentaje muy alto. Aquí mi querida ministra sabe el cariño que le tengo en el departamento del Cesar y la Guajira, los estratos uno y dos. Hay unos sectores que están aguantando hambre prácticamente. Así que decirlo, valoramos todo este paquete de ayudas que el gobierno está dando, pero esto es inmanejable. Esto no hay cómo llegarle a cada uno de los colombianos por mucho que se quiera. Y creo que no es el momento para que estas generadoras de energía y para que estas empresas aumenten los servicios públicos. Aquí tenemos que salir sacrificados todos. Todos hemos salido sacrificados. Nosotros como congresistas, los servidores públicos, el estrato uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, las grandes empresas, las grandes industrias, el pequeño y mediano productor o comerciante. Entonces aquí las empresas generadoras de energía y las prestadoras de servicios también tienen que hacer su sacrificio y que posterior con calma pueden hacer algunos aumentos gradual para permitirle que ellas se recuperen. Además, ya lo dijo el senador Námeh con el cargo de confiabilidad y siempre el Estado le ha dado las manos para que estas empresas de una u otra manera se sostengan. Es el momento de ser solidario con el pueblo colombiano presidente. Es un tema que nos preocupa. Las altas tarifas que se vienen pagando, sobre todo que en el departamento Cesar Laguajira, a la región Caribe por la temperatura obliga a mayor consumo y aparte de tener mayor consumo, tener mayor incremento en el valor del kilovatio. Esto nos preocupa mucho. Y un tema que tocó creo que el senador Corrales y que quiero también en esa misma dirección de él sentar un precedente con la zona rural. Le están cobrando alumbrado público de algunas poblaciones que nos han llamado sobre el aumento en los recibos y que aparte de ello le siguen cobrando alumbrado público sin tener alumbrado público. Entonces, presidente, yo pienso que queremos pedirle el favor a la ministra que nos ayude, a la super, que nos ayude en este tema, que este debate yo creo que debe continuar para buscar una salida y darle tranquilidad a los colombianos que hoy estamos en confinamiento en cada una de nuestras casas. Gracias, señor presidente. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias. Aquí, en CNC, emitimos desde la capital del Cesar. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Tenemos una dotación y sabemos que podemos estar con toda seguridad, que Dios nos va a proteger y con la dotación que el doctor, que el alcalde nos está trayendo, pues con eso nos ayuda a estar más seguros de que nada nos va a pasar. Pues un gran gesto de su parte porque nos sentimos apoyados, respaldados, que no estamos solos, que esta lucha es de todo y que lo vamos a lograr. Sentimos un gran apoyo de parte de él y se lo agradecemos mucho. De igual manera, también nosotros venimos hoy a comprometernos con todo el personal de salud para darle sus herramientas de trabajo. Le vamos a garantizar todo su equipo de trabajo, todo su equipo de protección personal para que de esta manera puedan garantizarle la seguridad tanto al paciente como a ellos. El Grupo Clínica Médicos coloca a disposición de la comunidad su nuevo call center médico. Consulta telefónica para pacientes con síntomas de COVID-19 o cualquier otra patología. Grupo Clínica Médicos, socialmente responsable. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Albojámaras, La Paz, Cesar. Estamos de vuelta con las informaciones en CNS Noticias, Valle Dupar. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure, en el canal 69 de Digitel, en el municipio de Codacia a través del canal 14, en Pueblo Bello en el canal 2 y la Jagua de Ibirico en el canal 4. Somos CNC. Sabemos lo difícil que es practicar la gratitud en la sociedad actual en que vivimos. La velocidad del día a día nos lleva a olvidar a las personas que nos rodean, a no valorar los eventos y las cosas maravillosas que nos ocurren. Pero el hecho de dar las gracias en cualquier situación, ya sea simple o compleja, de aceptar la vida con todos sus retos y obstáculos, y de saber agradecer, va a permitir que te sientas más feliz, incluyendo profundamente en tu calidad de vida. Hoy Eduardo Guillén, el adulto mayor quien se dedica al reciclaje, agradece a esas manos amigas que de una u otra forma le brindan apoyo. Con respecto, vamos a hacerle la entrega de todo lo que nos manda la señora. Una bolsa de leche, rojo, le hizo un mercado al señor. Muy menor. Llega a Rubillén, donde le está regalando los que son granos, verduras, medicamentos, pan. Muy grande el mercado y muy generoso. Si podemos ver, muy generoso el mercado, medicamentos, sus galleticas, sus atunes, magi. Acá, arroz. Papa. Azúcar. Acá podemos ver, de esta parte, nos dice que es. Pollo. Pollo fresco. Pollo fresco, su señor. Y que siempre los buenos somos más. Corazón de esa señora que yo me la ilumine y me la guarde. Ahí le manda sus útiles de aseo. Y le manda el pollito para que almuerce hoy como todo un bebé. Ahí está Carlanga, ¿ves? Sabroso. Eso lo manda con amor. De la olla vallenata, la señora Olga Quirojo. Yo, por favor. Mándale un saludito, un beso a ella. Mándale un saludo de agradecimiento. Bueno, un saludo a Olga Quirojo, dígale. Un saludo. A Olga Quirojo. A Olga Quirojo. Con todo mi corazón, gracias. Con todo mi corazón, gracias. Bueno. Con gratitud viene la felicidad y con ella vienen todas las cosas buenas en el mundo. La ronda, vamos a poderse conmigo. ¡Aplausos! El representante a la Cámara del César, Eloy Chichi Quintero, se pronunció luego que en las redes sociales circularon a foto del dormido en plena sesión virtual. En un cierre de ojos me capturaron una foto que debe ser alguno de los parlamentarios del César y la tienen rodando en todas las redes en el país. Entonces, no hay derecho que una sesión privada, mismos parlamentarios de mi departamento, porque no creo que sean de otro departamento, sean tan irresponsables de tomar una captura de un parlamentario en un momento en que tenía los ojos cerrados y llevarlo a las redes sociales. Me parece inaudito, irresponsable, si fueron los representantes del César. Continuamos, continuamos, continuamos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Los bomberos del Departamento del César a través del Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia recibieron los kits de bioseguridad, los cuales son fundamentales para la protección de las unidades bomberiles y para la descontaminación de diferentes lugares de afluencia constante de personas como lo son supermercados, bancos, EPS, clínicas y hospitales, calles y casas. El Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional de Bomberos y los bomberos de Colombia trabajamos sin descanso para que los kits básicos de bioseguridad lleguen a nuestras instituciones bomberiles y puedan apoyar todas esas acciones encaminadas a contrarrestar los efectos de esta emergencia sanitaria por COVID-19. El recibimiento de estos equipos se realizó en el municipio de La Paz, Cesar, presidiendo el evento la Delegada Departamental de Bomberos, la Comandante Clara Inés Rueda. Por parte de la Dirección Nacional estuvo presente el Subdirector de Bomberos de Colombia, Capitán Jairo Soto. Colombia está contigo. El Departamento del Cesar cuenta con 13 cuerpos de bomberos voluntarios en los municipios de Valledupar, La Paz, Codasi, Pelaya, La Gloria, Curumaní, La Jagua de Ibirico, San Martín, San Alberto, El Paso y en el país son 831 cuerpos de bomberos entre voluntariados y oficiales. Este lunes en sesión virtual ante el Congreso de la República, el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, asistió para dar sustento sobre los planes de gobiernos establecidos para las familias más vulnerables durante la crisis sanitaria por el COVID-19, el llamado Ingreso Solidario, y para explicar las denuncias que señalan las posibles irregularidades en la entrega de estos auxilios. Al momento del debate se habían entregado cerca de 1.147.000 subsidios y explicó en detalle cómo se habían construido las bases de datos. ¿Qué hicimos nosotros? Pues básicamente cruzamos la base de datos del CISBEN 3, que es una base de datos que existe desde el 2007, la base de datos del CISBEN 4, que no ha terminado. Estos registros suman un promedio de 15.6 millones de hogares. La base de datos del CISBEN 4 no se ha terminado porque estaba precisamente proyectado para que se terminara de crear en 2020. Este listado inicial fue depurado entre las familias vulnerables y las que no lo son, dando un resultado de 8.7 millones. Fueron entonces restados aquellos que se encontraban en otros programas sociales del gobierno. Eso que hicimos, eso nos da un número determinado de familias, luego nos va a cruces de los programas, porque dijimos que era precisamente para hogares que no estaban en los programas. Luego hicimos registros a ver si efectivamente ese tipo de hogares, por ejemplo, no habían fallido. Los regímenes de excepción excluyeron los que contaban con una pensión. Se corrigieron entonces los documentos de personas fallecidas con base en las listas de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Finalmente, los bancarizados y no bancarizados. Si la cuenta bancaria a la que se iba a realizar una transferencia contaba con un saldo de 5 millones de pesos, el banco automáticamente los exceptuaba. Paso siguiente, el director del DNP reconoció que pudiese haber errores. Que efectivamente puede que existan inconsistencias en algunos registros, porque estamos cruzando todas las fuentes de información. Admitió que en el SISBEN hay millones de registros y que el hecho de que estén en ese sistema no quiere decir que reciban un subsidio, pero que es un error factible, los registros equívocos. Si por alguna razón en el SISBEN 3 existiera un registro mal, como efectivamente los hay dentro de los 3 millones de hogares, es factible que eso exista. Los mitos hablan de congresistas en dichos listados, personas que no necesitan la ayuda, que son cotizantes y recibieron el beneficio, número de cédulas con varios abonos a favor y personas que no existen. Que decía, hay congresistas en el SISBEN, sí, en el SISBEN hay millones de registros. El hecho de que estén en el SISBEN no quiere decir que recibe un subsidio. Mito también como que los recursos se estaban perdiendo por cuenta de la corrupción o del mal manejo. El lunes el presidente Iván Duque anunció a los colombianos que el aislamiento preventivo obligatorio sería nuevamente extendido del 27 de abril al 11 de mayo, pero este anuncio vino acompañado de la apertura gradual y el reinicio del sector constructor junto a toda su cadena productiva y de la industria manufacturera, esferas de la economía que representan junto a la producción rural 7.4 millones de empleos en el país. Durante el confinamiento han venido funcionando 34 actividades económicas esenciales como el abastecimiento de alimentos, elementos de protección y de primera necesidad, salud, logística, comunicaciones, servicios públicos y seguridad. El presidente dijo que hay que aplanar también la curva de desempleo e ir reactivando progresivamente la economía. También es muy importante que recuperemos la capacidad productiva manufacturera en nuestro país y ahí tenemos no solamente una vocación estratégica pensando en las necesidades de Colombia, sino que también tenemos que analizarlo como un sector que incide mucho en la actividad económica y en la actividad social y que es además uno de los mayores generadores de empleo para muchas mujeres cabeza de familia. Estos sectores antes de entrar en funcionamiento deben cumplir protocolos sanitarios estrictos y de manera obligatoria de cara a enfrentar el COVID-19. El presidente fue directo en que las empresas tienen que ajustarse a ellos. Y que las empresas deberán ajustarse a esos protocolos claros y que quien no los cumpla tendrá que suspender sus actividades. La vicepresidenta explicó los lineamientos de protección y los cambios de hábito de las manufacturas. Entonces las empresas van a tener que tomar la temperatura de sus empleados cuando ingresan al lugar de trabajo. Van a tener que instalar lavamanos adicionales para que los operarios puedan lavarse las manos por lo menos cada dos o tres horas van a tener que darle los tapabocas y un kit que tenga también el gel, que tenga realmente todos los elementos de aseo para cada operario. También protección de barrera en las industrias especificadas, turnos flexibles de entrada y salida para evitar las aglomeraciones, implementar una estrategia de comunicación interna para promover medidas sanitarias en la empresa y en el hogar. Dado el tipo de industria se pueden exigir medidas adicionales. Dos metros de distancia entre cada uno de los operarios. Hay industrias donde apenas están a 60, 70 centímetros de distancia. Reglas sobre el aseo en el puesto de trabajo y se le debe suministrar al trabajador los paños húmedos con el desinfectante. El trabajo en los protocolos también se dan indicaciones sobre la manipulación de las materias primas, sobre la manipulación del producto terminado, inclusive en muchos de ellos se habla de poner un doble empaque y que quede sellado para que los productos no pasen de mano en mano. Los manuales incluyen además directrices al momento en que van a salir los operarios de las fábricas y al llegar a casa. En el ámbito de la construcción, el Ministerio de Vivienda, de Salud y del Trabajo emitieron una circular que sienta las bases sobre cómo se irá haciendo la reapertura gradual del sector edificador. En primera medida, ¿qué subsectores están incluidos y cuáles están excluidos? No será solamente el sector edificador, sino también su cadena de suministro. La cadena de insumos también queda habilitada para que en efecto se puedan llevar a cabo las obras de edificaciones. El por qué responde a que la construcción de vivienda nueva está sujeto a los manuales de implementación de los nuevos protocolos, lo que permite hacer vigilancia y control para el correcto cumplimiento de las disposiciones del gobierno. Pero, ¿cómo se va a garantizar el cumplimiento de estos protocolos? Lo primero es que de cada una de las firmas, de cada proyecto edificador, el gobierno y las entidades territoriales van a recibir un manual de implementación de esas normas. En el interior de cada obra vamos a tener por cada 100 colaboradores trabajando un supervisor de salud y de seguridad y ese supervisor de salud y de seguridad se encargará no solamente de la implementación del protocolo, sino también de llevar una bitácora semanal que estaremos supervisando y que nos va a ayudar a tomarle la temperatura a la evolución de estas medidas. Pero, ¿quienes también representan una garantía de que estas disposiciones se cumplan son los trabajadores? ¿Qué? Porque si no se estuviera cumpliendo por alguna razón el protocolo, los primeros en levantar la mano, los primeros en alertarlo deben ser los mismos colaboradores. Finalmente, ¿quién va a pagar por los overoles, por las mascarillas, quién va a pagar por los tapabocas y quién va a pagar por los guantes? ¿Debe asumir ese costo el trabajador? Esto queremos ser enfáticos y enérgicos, es que no. La totalidad de los costos de provisión, del material, de los equipos, de los insumos de protección, lo cubren las empresas. Ojo, las empresas no deben ejercer ningún tipo de presión a sus colaboradores. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias. Aquí, en CNC. Emitimos desde la capital del Cesar. ¡Suscríbete al canal! ¡Ven y disfruta nuestro café de origen! Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. ¡Suscríbete al canal! Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Compra con responsabilidad, acata el pico y cédula y denuncia a los especuladores. La Alcaldía de Valledupar ha dispuesto líneas telefónicas para que denuncies a quienes abusan con los precios. La Alcaldía de Valledupar ha dispuesto líneas telefónicas para que denuncia a suscríbete al canal. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones el poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. El Grupo Clínica Médicos coloca a disposición de la comunidad su nuevo call center médico. Consulta telefónica para pacientes con síntomas de COVID-19 o cualquier otra patología. Grupo Clínica Médicos, socialmente responsable. Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valledupar. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure, en el canal 69 de Digitel, en el municipio de Codacia a través del canal 14, en Pueblo Bello en el canal 2 y la Jagua de Ibirico en el canal 4. Somos CNC. Según pronósticos del IDEAM, la temporada de lluvias en diferentes partes del país se acerca. Una situación que, según expertos, puede generar un mayor riesgo de contagios por COVID-19 y otras enfermedades respiratorias. Obviamente hay un riesgo que se había previsto desde antes. Los virus que más afectan normalmente son los virus de la influenza, el virus que produce las famosas bronquiolitis, al igual que algunas bacterias. Y entre la población susceptible están ellos, niños como estos gemelos que añoran volver a su vida normal. No puedo salir a divertirme con mis amigos y aquí no se puede jugar fútbol. Sin embargo, y según el Ministerio de Salud, esto puede ser el inicio del pico de contagios. Hemos tomado la decisión de no permitir la salida de los niños, de sus viviendas, durante este periodo. Podremos tener el inicio del pico epidemiológico. El Ministerio de Salud llamó la atención de los padres para que protejan todo el núcleo familiar, garantizando la desinfección de superficies y la ventilación en el hogar. ¿Qué tal? Un cordial saludo. Pues bueno, a raíz de la decisión presidencial de que los sectores de la construcción y la manufactura pueden regresar a sus labores durante esta cuarentena, adicionándolos a los 35 sectores del país que lo pueden hacer, quisimos hablar con los empresarios de la manufactura justamente y estas son las reacciones de ellos. La posibilidad de regresar a la producción textil no fue tan satisfactoria para los empresarios de este sector. Yo le decía a mis empleados, bueno, traemos el lunes, un grupo el lunes, otro grupo el miércoles, otro grupo el viernes, y lo podemos hacer, pero hay que mirar también las ventas. Nosotros podemos fabricar, listo, fabricar. Aquí nada vamos a vender. Así como él, muchos empresarios que fabrican prendas de vestir para distribuir a todo el país, quedaron con este sin sabor, pues afirman que en esta situación los clientes prefieren comprar mercado que ropa. Y en tela pues tenemos la verdad, tenemos mucho ya represado, digamos, eso más o menos está valorizado entre 300 y 400 millones de pesos. Ha sido muy tremendo, muy duro porque, o sea, no ha habido ingresos de ninguna índole. Los clientes tampoco han podido también, o sea, esto es una cadena que a todos nos ha perjudicado. Pero a esta problemática se suma la oposición a la decisión presidencial que la alcaldesa Claudia López dio a conocer en su Twitter, donde afirmó que no es posible que el próximo lunes puedan reactivarse en Bogotá la construcción y manufactura al tiempo. La primera genera 560.000 viajes al día y la segunda 567.000 viajes al día. Las dos al tiempo dispararían el riesgo de salud de los trabajadores y aglomeración en transporte. Así es, pues, a pesar del permiso de generar otra vez producción en estos sectores del país, al parecer seguirán así las empresas, las fábricas manufactureras, solas, mientras no se tenga una solución a la venta de sus productos, a la salida de sus insumos estancados y a la negativa de los créditos por parte de las entidades para retomar sus labores. Desde Bogotá, les informa Paula Osorio. En medio de la crisis que atraviesa el país, los profesores se reinventaron y cambiaron las aulas de clase por un ecosistema digital. La invitación es a ser muy creativos, aprovechar las tecnologías digitales y crear desde los departamentos de comunicaciones estrategias para que los papás, los maestros, los alumnos, los egresados establezcan una relación cercana. Este es el caso del Gimnasio Moderno de Bogotá, un colegio que decidió hacerle frente al COVID-19. Queremos compartirles algunas estrategias de comunicación que hemos puesto en práctica para mantener a nuestra comunidad unida, integrada y conectada. Son siete las estrategias que se implementarán para mejorar la comunicación durante la cuarentena. Aprovechando la tecnología, una buena oportunidad es publicar videos de los estudiantes en donde ellos sean los protagonistas, demostrando sus avances académicos en casa, enviando mensajes a sus compañeros o mostrando algún talento. Al dar a conocer este tipo de materiales, se está brindando un incentivo que fortalece los lazos de unión y de fraternidad. Hacer seguimientos virtuales, abrir espacios para reencuentros de estudiantes, recibir un mensaje animado de cumpleaños, son tácticas creativas que refuerzan una educación con calidad. La comunidad añora a su colegio y dar información de manera creativa hace que los mensajes calen mucho más. Cumplir con su labor para no perder la continuidad en los procesos educativos siempre será el propósito de los maestros. Nosotros somos seres humanos, somos movidos por el deseo, pero el deseo, la base de él, es la curiosidad. En el momento en que yo no siento curiosidad hacia mi pareja, mi deseo se va. Para muchas parejas, el confinamiento a causa de la cuarentena se traducía a aumento de actividad sexual. Pero la verdad es que para muchos el panorama ha sido muy diferente. Las relaciones que venían mal corren más riesgo. Sin embargo, las relaciones que más o menos estaban funcionales, las parejas están aprovechando para ser un momento de mayor intimidad y entrega. Caer en la monotonía o simplemente tener bajo deseo sexual son situaciones normales que pueden presentarse por estrés a causa del encierro. Es un tema también de decisión. Yo puedo decidir que mi confinamiento va a ser aburridísimo o yo puedo decidir que no sabe qué, más bien voy a aprovechar que hay un poco más de tiempo, que eso puede ayudar con que nosotros mejoremos la comunicación y voy a invertir en eso para que la relación sea más saludable. La irritabilidad por la situación no nos puede hacer olvidar de una de las reglas más importantes de la vida en pareja, la comunicación. Tratar de dejar siempre todo muy claro, sino que más bien ese punto intermedio que los dos tienen que tener para que las cosas no se transformen en una guerra. Es hacer acuerdos de comunicación, hacer acuerdos de cooperación y aprender a flexibilizar. Todos nosotros tenemos reglas. Recordemos que mantener la armonía en tiempos difíciles se vuelve necesario para no perder la tranquilidad en el hogar. Para sobrellevar la cuarentena en pareja, hablar, hablar mucho, conversar, tratar de hacer momentos de real intimidad, tratar de hacer con que las cosas sean lo más amigables posible. Y es que reinventarnos también es un término que aplica en el amor. Estos aplausos y una calle de honor dieron la despedida a Arsenia Prada de Arco tras vencer al COVID-19. ¡Amén! Este es un homenaje para mí. Es una cosa grande, hermosa, bella, que tengo con Dios y con toda la Policía Nacional. Tras permanecer 20 días en cuidados intensivos, la mujer de 60 años fue dada de alta y regresó para compartir con su familia. Agradecida con Dios y con lo que hicieron parte en la recuperación de mi madre para que hoy estuviera aquí con nosotros acompañándonos. Muy agradecida con Dios ante todo. Muchas gracias a Sanidad Bolívar. La sonrisa de esta mujer vuelve al hogar, junto con sus hijos policías totalmente recuperada, porque hay alegría para una nueva segunda oportunidad de vida. En medio de sesión virtual, el director del INPEC destacó la necesidad de garantizar la seguridad en los traslados, pero también la seguridad de los guardias, quienes no han contado con las mejores condiciones de protección. A nosotros no nos ha llegado un peso. Sin embargo, se le autorizó a todos los directores de establecimiento que con los recursos que nosotros tenemos ya establecidos para ese año en el INPEC pudieran hacer todos los traslados presupuestales para la adquisición de elementos. 40 nuevos casos de COVID-19 en la cárcel de Villavicencio, entre guardias y reclusos, alimentaron la discusión y llevaron al INPEC a pedir las excarcelaciones. Dentro de la medida de domiciliaria transitoria, me permitan poder contar con algo más de espacios. Al respecto, el Ministerio de Justicia afirmó que la finalidad es bajar la tensión y dar un primer paso de alivio al sistema reclusorio. Pasar ese primer grupo, que es el de más fácil manejo, y ir mirando cómo podemos hacer el resto de las soluciones para poder ayudarlos a todos. Privados de la libertad en diferentes cárceles han manifestado preocupación por su seguridad en salud.